Todo el mundo tenemos derecho a defendernos de alguna forma de la vida, o sea, mejor dicho, de los recuerdos. O sea, yo recuerdo la primera vez que me acosté con una chica que fue la noche más atroz de mi vida. Pero luego lo ves ahora y dices, qué gracioso, qué bonito y qué romántico. Yo creo que la vida es mucho más lineal, de entrada, mucho más sordida, y que uno se olvida siempre de la última parte de cada noche o de cada borrachera. Bueno, yo creo que lo que es un error es vivir, o sea, es un error recién nacido de días de suicidarte, ¿no? Pero, pero, a mí, terrible. La memoria es un mal invento. Te recuerda permanentemente que te estás muriendo día a día. Qué profundo me pongo. ¿En qué quieren convertirme esos cabrones? En esta copa se esconde el monstruo del lago Ness. Ya cobré cuatro besos por mi poesía corrosiva, miles de hostias y pérdidas de control con la bebida. Tengo un unzulo lleno de tus humedades, secuestrado a quien debería ser, pero prefiero empaparme. Hay maniquís esperando mi rendición, vienen a por mí, se camufla en la urbe esta alma gris. Ya no sé qué siento, pero sigo sintiendo. Sé que no estoy muerto porque aún me quedo en sueño. Cuando lo pierda, tiraré la toalla. Antes ahogaré con esta quienes con mala baba dañan. El olor del vertedero marea, ratas muerden. Pero tras llorar diarrea, solo puedo ser fuerte. La oscuridad es un burka cubriendo mi deseo. Ni mismo, no vas a destruir todo lo que creo. En septiembre no es lo mismo sin empezar el instituto. No sé si mejor o peor, pero con rencor me culpo. Por no hacer más pa' cambiar mi vida podría hacer deporte. Pero meto mierda en mi cuerpo hasta que el estómago se rompe. Espérate, que importe la gente. Y bésame, mil años cantentes. Ujecrué, ujecrué. El dolor físico me aleja del sentimental. Quisiera volver a empezar lejos de corazones de metal. Stops subnormales, robots no entienden ideales. Un shock constante, si tuviera una Glock, quién sabe. Echar de menos es la condena del poeta, que aunque se reinventa, viva anclado en el pasado. Si es que escribe algo que merezca la pena, y no verbenas pancianos o chavales atontados. Y yo no sé cómo puedo olvidar sus ojos, pidiéndome que se la metiera hasta el fondo. Y tan al fondo se la metí que me folle su alma. Pero eso qué más da, si por cobarde no me llama. Hoy casi todas han adoptado el puto rol de que seamos nosotros quienes perdamos el culo. Pero no se acabó si quieres que te quiera. Tanto como ayer vas a tener que mover cielo y tierra. Y si no que te aproveche con otros, yo ya solo por la revolución me volvería loco. Y estas noches he estado tan al borde de yo que sé qué, por no entender los caprichos de tus dudas mujer. Adicto a tus pechos cual niño a los de su madre, cuando esos superficiales asumirán que no valen. Qué rica estar chica sin estar forrada, a ver cuándo me explica los requisitos de tu tanga. Qué sería de mi vida sin el vicio de escribir, si a cada tripio gram hubiera dicho que sí. Durmiendo tampoco cambia la percepción de todo, sé que realmente no ando tan solo. Y que un día llegará parte de lo que merecía hace tiempo, hasta que vengas. Qué remedio, con la luna me acuesto. Puesto de su brillo escondido de la ciudad, donde contigo flotaba y hoy solo puedo pasear. La vida es una sordidez tremenda, no hay quien aprenda a no llorar una vez sacadas todas las vendas. Porque entra demasiada mierda, fuiste mis gafas, vuelve y eclipsa los rayos de sol que me amenazan. Cuando deje de temblar volveré a mi sitio, donde no hay coraza, donde a muy pocos invito. No me gusta la caza, así que apártate zorra, vuelvo a ponerme la armadura y no hay quien me joda. Espérate, quítate la gente, que no te importe. Y besame, besame la... Mis gafas candentes, candentes, mujer cruel, candentes, mujer cruel. Maquillándome con mi sangre pa' tener esencia, hasta que caigo agotado ya no importa ni tu ausencia. No sé dónde voy a decir verdad, ya me la pena. Pero puestos a escoger donde el pasado no duela, donde el pasado no duela. Pero bueno, el recurso de la nostalgia es lo más fácil y lo más, digamos, diciendo, bueno, lo he hecho yo tan mal. Pero es que antes era muy bonito, ¿no? Pero no era bonito, nada. Puede ser bonito la universidad o lo que sea. O los primeros amores dificultosísimos. Qué bonito ahí, no sé, sufrir muchísimo. Lo para que no vos te lo inventas. Y ya en el desencanto estaba ya piándolas con que qué bonito era todo, ¿no? Yo creo que es una especie de mentira que se dice sistemáticamente uno a sí mismo, ¿no? Que quizá para ocultar era algo que te ha sido un fracaso. O sea, ni más ni menos. O sea, que ni era bonito entonces, ni era bonito ahora. Y posiblemente sea mucho peor pasado mañana, ¿no? Siempre se mitifica ese tipo de cosas. Siempre se mitifica el pasado. Claro, de hecho, cuando se murió mi madre, digo, mi padre, digo, que éramos tan felices. Y luego me pasó todo el rato inventándome lo que yo decía en la película aquella, ¿no? O sea, eso de que éramos tan felices, pues no. O sea, es que te inventas que has sido muy feliz. No hay tal. O mejor fuiste feliz un ratito. Pero la felicidad me temo que no es una constante, ¿no? Bonito, el recuerdo no es nada bonito.